primero Julio gracias por tu tiempo gracias por la oportunidad de hablar contigo yo obviamente llevo tiempo apoyando todos tus proyectos y cada vez que veo un proyecto tuyo siempre tú sigues subiendo en cuanto a la escala de la producción se refiere así que felicidad obviamente por la película Creeré a mi me encantó las cinco historias y tenemos mucho de que hablar así que gracias por la oportunidad de hablar contigo y por el tiempo. Gracias a ti gracias a ti porque de verdad que siempre nos apoyas y siempre nos ayudas a seguir comunicando lo que estamos haciendo gracias. Hay una de las cosas que yo siempre y hablo hablo cuando hablo de las películas que tú traes y produces es que tú siempre has sabido cómo llevar ese mensaje llevar la palabra y platicar sin tener que obviamente tirarse una en la cara sin tener que ser tan extravagante sin tener que ser y lo haces tan bien y en esta película específicamente algo que me encantó a mi es la comedia o sea es ese ya te estás riendo pero ahora lo estoy hablando es ese ese guión estuvo tan bien escrito de tal manera que podemos efectivamente llevar el mensaje sin tener que ser tan serio sin tener que ser tan elegante y poder hacer a la gente reír y me acuerdo cuando estaba viendo esta película al cine se quería caer de carcajada yo me reí un montón te pregunto esta dirección que tú siempre llevas con tus películas para llevar la palabra mantenerlo light siempre ha sido una cosa que tú has querido que estuviese marcada en la producción sí sí definitivamente ha sido algo que ha sido bien intencional porque obviamente nosotros vamos al cine entretenernos yo creo que no podemos olvidarnos de que el cine es arte el cine es un negocio y el cine es entretenimiento entonces cada cineasta pues les interesan unos temas les interesan ciertas cosas tienen su visión de mundo y de esa visión de mundo es que crean sus proyectos crean sus historias la manera en que yo lo manejo es simplemente esa yo tengo una visión de mundo yo tengo yo tengo unas cosas que creo y unas cosas que me gustaría decir entonces ¿cómo lo puedo decir de la mejor manera posible con la mayor calidad posible y que de igual manera sea la mejor experiencia posible para la audiencia? esta película trata de cinco historias basadas en hechos reales obviamente no quiero entrar en spoilers por favor si no vamos a entrar en spoilers aquí no quiero entrar en detalles específicos pero la última fue la más que me encantó sentí este vibe de CSI Miami no te ríes porque sabes que es la verdad es lo que yo sentí me estaba gozando de esa última historia yo creo que es la más de todas es la más seria aunque todos los temas son bien serios es la que más como que más estamos ahí envueltos en hoy que va a pasar aquí a donde amo las otras todas obviamente tocan temas muy importantes y muy serios el de la vida cotidiana obviamente se pasa en hechos reales estas cinco historias tú las escogiste de alguna manera o habían diez y escogiste cinco había quince y escogiste estas cinco ¿cómo surgieron estas cinco historias específicamente? mira yo salí a buscarlas salí a buscar yo salí a buscar cuáles eran aquellas historias donde se manifestaran esos eventos sobrenaturales en la actualidad y que de alguna manera esto atraparan a la audiencia fueran de fueran extraordinarias no fuera lo que comúnmente veíamos y si era bien importante que fueran personas como tú y como yo no fueran unos superhéroes de la fe ni nada por el estilo sino que fueran personas como tú y como yo y si habían un montón de historias y seleccioné originalmente yo seleccioné siete el tema era que cuando empezamos a escribir los guiones y empezamos a ver la extensión yo dije siete sería demasiado sería una película muy larga entonces yo quería mantenerle una película de una hora treinta una hora cuarenta entonces ahí seleccionamos entonces estas cinco pensando en el viaje de la audiencia cómo podíamos tener una variedad y cómo podríamos decir algo lo más completo posible con distintas historias esta película obviamente fue grabada totalmente en Puerto Rico y obviamente se nota en muchos aspectos me encanta porque esta entrevista es para reírme a mí me gusta reírme a mí también yo me gocé la película riéndome no estoy premiando gente o sea cuando no es lo que ustedes piensan cuando la vayan a ver se me van a dar cuenta que es algo bien distinto a lo que típicamente nos ofenden después de una película como esta por eso es que le aplaudo a Julio lo que hizo la segunda historia oyente me da trabajo pero sin entrar en spoiler me fascinó el supermercado lo que pasó ya nos estamos riendo por si acaso tienen que ver la película si no ver la película no lo van a entender lo que pasó las ocurrencias la gente mirando es que me encanta Julio que no escondiste nada o sea lo que la gente piensa también lo vamos a poner ahí no vamos a esconder nada vamos a hacer lo más lo más real posible te tengo que preguntar sobre esa sobre esa esa historia porque yo estoy 100% seguro que en esta historia específicamente ahí nadie todo el mundo estaba riendo nadie paraba de reírse porque era muy real o sea muy emotiva pero a la misma vez muy jocosa la situación cuéntame un poquito de esa historia específicamente del supermercado cómo se dio esa dinámica entre el equipo mira si es yo creo que la jocosidad y la comedia surge de que somos seres humanos y yo creo que por mucho tiempo cuando hablamos de películas que tienen un alto contenido de fe siempre se ve todo bien serio tú sabes pero la realidad cuando yo me pongo a ver las cosas que pasan en mi vida parecen una comedia en muchas ocasiones entonces cuando tú quieres hacer en el caso de la historia de supermercado este muchacho que está en ese lugar y siente que Dios le está hablando pues entonces la gente todo siempre lo pone bien serio tú sabes Dios habló tú sabes y es verdad tú sabes son cosas quizás serias pero cómo uno reacciona a eso no siempre es así así es la conversación que yo tengo con Dios en ese sentido cómo fue la dinámica pues mira nosotros hicimos ensayamos todo todas las escenas fueron ensayadas obviamente por el modelo que estábamos utilizando de narrativa necesitábamos estar super planchados y si era con cada personaje que tú viste en esa escena de alguna manera tuvo algún tipo de ensayo y la línea era yo quiero alcanzar vida que podamos mostrar la vida real que estos son personas normales son personas normales y si tú estás en un supermercado tú actúas así tú no estás tú no estás esperando el algo sobrenatural entonces eso era lo que estábamos tratando de hacer que se sintiera real y la vida es graciosa la vida es divertida sí es dolorosa en muchas ocasiones pero cuando uno empieza a ver este tipo de dinámica la manera en que nosotros como seres humanos reaccionamos a este tipo de eventos realmente es bien cómico te voy a preguntar de dos escenas más o sea de dos historias más y escenas específicas pero esta vez quiero hablar del actor de la historia del actor que quiere tener hijos obviamente y le está pidiendo al señor que lo ponga todo en su camino te tengo que preguntar ¿qué dijo el actor que está interpretando este padre que te dijo tú me vas a hacer pasar por esta de Caín o sea ¿qué pensó él cuando vio ese guión y dijo eh adiós lo que yo tengo que hacer el suffering porque aquel lo manejaste de manera bien jocosa mucha gente estaba riendo con una situación bien seria se manejó de manera bien jocosa bien profesional pero el actor yo estoy seguro que tiene que estar como que ay Dios mío este Julio va a estar pasando con este rol ¿qué pensó él específicamente cuando vio el guión? pues mira en el caso de él fue un poco más complejo porque esa historia es la historia de mi esposa y mía así que yo lo estoy contratando para interpretarme a mí entonces él es un muy buen amigo Gaby Alicea él es comediante y cuando él vio el guión él me decía él me preguntó pero esto esto pasó así a ti te pasó así yo dije hermano así fue y peor lo que pasa es que tenemos que comprimir un poquito ciertas cosas para que no extendernos en tiempo pero siempre estuvo a bordo él siempre no dale y Gaby es una persona muy profesional muy preparada él llega preparado cuando te digas preparado él no solamente conoce todo lo que tiene que hacer pero también se ha preparado con una investigación detrás para traer lo mejor que él pueda hacer entonces ahí era la línea él me decía pero te estoy interpretando a ti como tú pensaste en este momento y sí y pasó situaciones que fueron reales eso fueron las cosas que yo tuve que pasar y yo miro ahora hacia atrás en aquel momento no fueron graciosas pero cuando yo las cuento ahora todo el mundo se empieza a reír y yo digo mira pero eso me pasó en serio así fue que interesante eso no me lo esperaba a salir gracias por compartirla de verdad este julio por dos días preguntándote que tenemos debe ser estar ocupado estar en 40 cosas esta semana es bien complicada dos últimas preguntas quiero hablar de la un único spoiler que quiero hablar de la última historia son los guardias uno de ellos dice esta gente está loca me encantó esa línea vamos a lo mismo traemos al contexto real nos estamos vaciando nosotros mismos eso estaba escrito o tú lo pusiste por cuestión de darle un poquito más de tono tocoso a esa historia específica yo lo escribí y había una intencionalidad en ese momento volvemos es el hecho de que cuando tú ves estos eventos hay muchas cosas que nosotros como cristianos lo tomamos por sentado de que todo el mundo lo va a tomar porque sí porque lo decimos y ya pero no es su realidad de mundo ese guardia esa no es su realidad de vida así cuando tú empiezas a hablar este tipo de cosas de Dios me dijo esto oíste estos otros en muchas ocasiones eso es lo que piensan esta gente está loca entonces pues yo quería compartirlo ¿verdad? y de manera de manera honesta porque es lo que piensan es lo que piensan y a veces ahí me cuentan cosas que digo este tipo está loco pero si es Dios tú sabes uno sigue para adelante yo oye yo admiro eso porque a mí me encantó que tú hayas puesto todas las partes que no dejaste de afuera todo es válido vamos a ponerlo de esa manera todas las perspectivas son válidas y todas las opiniones son válidas estemos de acuerdo con ella y eso me encantó que hayas te hayas ido hasta ese hasta ese hasta ese hasta ese hasta ese ese nivel quiero cerrar con pues una última invitación a la gente que obviamente está viendo esta entrevista que todavía no está segura si me tiro a no ver la película ¿por qué debo ver la película? porque algo que otra de las cosas que a mí me encanta de estas películas y desde desde que te conocí yo que hemos trabajado anteriormente y hemos colaborado en otros proyectos siempre es invitar a la gente crean o no a ver el proyecto para que quizás obviamente los toque expande más en eso o sea ¿por qué la gente llega a ver Creeré? bueno Creeré es una película usted va se va a entretener usted va a reír usted va a llorar usted va a emocionarse va a estar en tensión en momentos en otro momento va a volver a reírse así que usted va a tener una experiencia en el cine como cualquier película que usted va a ver al cine que la disfruta usted va a disfrutar la película como cine con la añadidura de que yo le garantizo que usted va a salir del cine con un sentimiento de esperanza de que espérate es posible que la vida mejore y esa es la parte de lo que a mí me gusta decir de lo que quiero decir con esta película que nos mantengamos con esperanza que nos mantengamos con fe y que disfrutemos dentro de todo buscar la manera de cómo nosotros podemos disfrutar el regalo maravilloso que es la vida y quizás por eso un poquito lo que tú mencionas de que no le doy por encima a las personas yo no estoy tratando de convencer a nadie de que crea lo mismo que yo yo te estoy presentando cinco historias reales allá usted las mira usted decide lo que quiere creer o no quiere creer de ellas pero yo le garantizo que en el proceso usted va a disfrutar la película yo veo películas y yo estoy seguro que tú ves muchas películas con las cuales no estamos de acuerdo con sus postulados con lo que dicen pero las disfruto como historia como cine ya sea por efecto ya sea porque está bien contada y uno la disfruta a la hora de la verdad la parte de entretenimiento está es lo mismo acá se va a entretener va a disfrutar puede ser que esté de acuerdo con todo o no eso yo no se lo puedo garantizar pero si le puedo decir que usted va a salir del cine luego de haber disfrutado de una película con el sentido de oye vamos 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 echar para adelante y quizás con la quizás con la curiosidad pero espérate estas cosas siguen pasando y verán y usted crea y va a ver lo que puede pasar yo soy de las personas y tú lo sabes porque lo que hemos hablado anteriormente yo soy de las personas que viene a películas que me ponga a hacer research y me ponga a buscar por eso te hice la pregunta de las cuantas historias escuchaste porque me puse a buscar y ok han ocurrido un montón no solamente en Puerto Rico pero han ocurrido un montón y uno se queda como que ok sí cool y yo estoy de acuerdo contigo yo me hago es con tus palabras de que yo me divertí yo me reí un montón gente eso no lo voy a negar yo me reí un montón y esa es la parte que yo vuelvo y repito Julia miro de ti tu valentía y tu trabajo de querer que hacer cine querer enviar ese mensaje a la misma vez tener y eso es algo que gente que está viendo en entrevista lo hace o sea lo hace muy bien la película y pues nada yo la tengo que recomendar por eso en realidad te vas a reír te vas a reír un montón vas a llorar también si te identificas con las historias yo entiendo que eso es inevitable si te identificas con las historias te vas a llorar y pues nada Julio nuevamente muchas felicidades por la película y muchas gracias por el tiempo por la oportunidad de poder hablar contigo sobre esta película gracias a ti gracias a ti recuerden ir desde este 26 de agosto ya la película estrena este 26 de agosto en 16 salas de Caribbean Cinema pueden adquirir sus boletos en línea vayan vayan el primer fin de semana inviten a otras personas vayan con su familia es una buena película para ver con su familia es apta para toda la familia así que la puedes disfrutar mencionaste lo importante que yo siempre digo cuando estoy hablando del cine independiente el primer fin de semana es bien crucial bien importante y tú lo sabes tú lo sabes que el fin de semana es bien crucial para que las películas se mantengan cartereras por semanas entrantes así que si puedes ir a verla este fin de semana arranquen por favor porque eso ayuda un montón yo Julio sabe que yo apoyo todo tipo de cine no independiente el de Hollywood porque a mí esta semana yo he estado al palo con 40 entrevistas yo no he tenido break no me han dejado respirar pero obviamente siempre las puertas de críticos siempre han estado abiertas para lo que es todo tipo de cine y específicamente lo que es independiente a mí me gusta mucho darle la mano a todos ustedes Julio nuevamente gracias gracias por todo gracias a ti nuevamente gracias por todo el apoyo que nos da y por darnos este espacio a los cineastas independientes para mostrar nuestros trabajos y que la gente conozca muchas gracias y los invito nos vemos en el cine gracias